¿Qué significa LML? Las letras LML son una expresión que se está utilizando mucho en diversas redes sociales, sobre todo en comunicados entre personas rockeras. Es una expresión que este tipo de personas usan mucho en los distintos conciertos donde van, levantando la mano y cerrando el puño, dejando los dedos índice y meñique hacia arriba, una expresión que sin duda habremos visto en más de una ocasión. Pues el vocablo LML es lo más parecido textualmente que hay en este aspecto a dicho gesto, y que hacen servir como conformidad a un acto, frase o texto que se esté poniendo.